Son personas con más de 50 años y que padecen artrosis. Participan junto a otros pacientes de fibromialgia y con problemas de espalda en un programa especializado en terapia acuática. Un proyecto que desarrolla un equipo formado por tres fisioterapeutas dependiente del grupo de investigación, salud y longevidad de la UCAM. Fundamentalmente lo que estamos buscando es trabajar con la persona dentro del agua para que veamos hasta qué punto el medio acuático mejora la calidad de vida de esa persona. Mejora, en primer lugar, su disminución de dolor, es el principal objetivo, y en segundo lugar, mejorar rangos articulares y actividades de la vida diaria. Para ello, cada semana se realizan distintas sesiones en este centro de San Pedro del Pinatar. Utilizamos técnicas como Aichi, como Water Dream, que es una técnica exclusiva desarrollada por el equipo aquí en Talasia y buscamos la acción, tanto pasiva como activa, del paciente dentro del agua. Nosotros como fisioterapeutas, especializados en medio acuático, nos metemos con la persona dentro del agua. Precisamente el agua se convierte en una herramienta básica en el desarrollo de este programa, recurso que en este caso proviene del medio marino. Como centro de tarasoterapia, es un agua que se capta del mar. Entonces aporta una serie de características específicas de minerales que mejoran determinados aspectos de la salud de la persona. Algo que durante ocho meses estos especialistas han investigado y constatado. Vemos que las personas nos remiten una mejora en sus actividades del día a día y notamos que su capacidad de marcha, su capacidad de movimientos, de rangos articulares son más amplios. Resultados que este grupo de investigación dependiente del Departamento de Salud de la Universidad Católica de Murcia presentará en el primer Congreso Internacional sobre Calidad de Vida y Longevidad, que tendrá lugar del 30 de junio al 1 de julio en el Campus de los Jeremios. Gracias.